Hay temas que se vuelven como habituales en nuestras charlas o palabras de la economía que se vuelven como habituales. Una de ellas fue durante mucho tiempo, ahora 12, y se está planteando una variante dentro de esta modalidad de compras que tenemos los argentinos. Hoy, para analizar este tema, vamos a charlar con el economista, con el docente en la Universidad Nacional de La Rioja, Efraín Molina. Efraín, bienvenido a Contacto Estrecho. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Matías? Un placer estar en contacto nuevamente con ustedes. Gracias. Tengo la sensación de que ahora 12 se volvió algo habitual, pero al mismo tiempo quizá no terminamos de entender qué es. ¿Cómo se podría explicar qué es ahora 12? Es un plan básicamente para revitalizar el consumo y la producción de todos aquellos bienes de carácter nacional, en un contexto signado por elevadas tasas de inflación y donde obviamente la economía, atravesado por la pandemia, hizo que la actividad comercial y la actividad productiva se diera claramente resentida. Entonces, en ese afán del esfuerzo del gobierno por tratar de inyectar poder adquisitivo y que las familias puedan acceder a una gama de más de 30 rubros, que es el que incluye este programa. Y de esa manera, como te digo, revitalizar tanto la producción como el consumo a través de planes de financiación largo. Lo clásico, el 3, 6 y 12 y sumarle el 18, 24 y 30, pero teniendo en cuenta que son planes de cuotas fijas, no de planes de cuotas sin interés. Recién usted marcaba, Efraín, el tema de la extensión. ¿Esta extensión es con la misma modalidad? Es decir, lo que antes compraba en 12, ahora lo puede comprar en 24 y en 30 cuotas. Claro, sobre todo los planes más largos que están orientados a lo que son todos los bienes durables y que son de línea blanca. Si bien el programa abarca una amplia cantidad de artículos vinculados no solamente con electos, sino también con herramientas, con juguetes, con artículos de informática, excepto los celulares, que vuelven a quedar nuevamente afuera, pero por una razón técnica que les explicaron del Ministerio de Producción en el sentido de la Secretaría de Comercio, en el sentido de que los celulares prácticamente se venden solos en este contexto. ¿Y qué pasa? Cuando se incorporaron en algunas otras ediciones del programa Ahora 12, agotaban el cupo rápidamente. Por lo tanto, quedan afuera de esta financiación, pero no obstante hay una amplísima gama a la cual uno puede recurrir en estos planes de financiación más largos. Efraín, uno tiene la sensación de que cuando uno apuesta a la hora 12, hora 30 en esta modalidad, la intención es ganarle de inflación también. ¿Es así? ¿Uno le termina ganando al proceso inflacionario? Sí, Matías, porque en este momento, más allá de que pueda haber una desaceleración de la inflación y que perfore los tres puntos, que es lo que venimos teniendo arriba durante los últimos meses, más allá del interés que traen aparejados estas planes de financiación, están con un costo financiero total que oscila entre los planes de 18 y 24, que va entre el 28 y el 30%. Entonces, con una inflación que vos ya tenés arriba del 50% interanual, aún así resulta conveniente este endeudamiento. Y más allá de este interés que se va cargando, al prorratearse en partes iguales, por eso tenés cuota fija a lo largo de todo la financiación, eso permite que de alguna manera las familias puedan tener algún horizonte de planificación respecto a cómo instrumentar esos dineros y pesos cada vez más escasos. Algunos ya lo fue mencionando, pero ¿cuáles son los rubros que están incluidos en esta modalidad de compra? Hay una amplísima gama de rubros, entre los principales todo lo que tiene que ver con la parte de la línea blanca, los electrodomésticos, juguetes, artículos de librería, computadoras, notebook, herramientas, también de trabajo, parte de anteojos, contactología, ya hay un rec de colchones o mierda. Lo que si uno imagine para equipar el hogar, va a estar comprendido en ahora 12. Así que hay que tener en cuenta que no es en todos los comercios, sino en aquellos que están adheridos, y que lo podemos encontrar por visibilizar rápidamente, porque esto es una de las conductas que pedía el gobierno también, que los comercios se identificaron fácilmente con el plan Ahora 12 para que los individuos puedan ir y puedan concurrir a ese establecimiento. Pero vuelvo a repetir, son más de 30 rubros con una cantidad amplísima de artículos y prácticamente todo lo que hace falta para equipamiento del hogar y también como herramientas de trabajo. Efraín, no puedo dejar pasar algo que usted recién mencionaba. Dijo una expectativa que se desacelere la inflación. Esto de perforar los tres puntos, porque por ahora no pasó, aunque hay que esperar el índice esta semana, pero ¿qué sensación tiene? ¿Qué elementos analiza? Porque la verdad me entusiasmó con lo que dijo, me ilusioné. Sí, todos estamos esperando justamente eso, que paulatinamente lo que se vaya haciendo es una desaceleración, pero eso hay que tomarlo con mucho cuidado. En la medida que se vaya recuperando paulatinamente la actividad económica, seguramente que podemos tener algunos indicadores que vayan mejorando en la economía. Pero ¿por qué digo también tomarlo esto con pinzas, más allá de la baja que puede experimentar la desaceleración de precios? Porque todavía hay algunos otros problemas o grandes temas estructurales, como son los de las tarifas, que es lo que va a terminar pasando, el anclaje con el dólar, que estamos en un momento planchado, sin grandes oscilaciones, pero bueno, teniendo en cuenta también que este es un año electoral, por lo tanto, ya de por sí que pueda bajar la inflación, ya es una buena noticia que se lleve a cabo la modificación de los mínimos no imponibles sobre ganancias, para evitar que esto erocione también el poder adquisitivo de los asalariados, también termina siendo otra buena noticia, pero vuelvo a repetir, hay que tomarlo con suma cautela porque nuestra economía todavía tiene un largo camino por recorrer. En ese sentido, hoy, pensando en la hora 12 y en el escenario económico, ¿hablaríamos de un escenario recesivo todavía o le parece que no? Por lo menos algunos indicadores, por ejemplo, como el caso de la industria, que fueron los últimos datos que dio a conocer también el INDEC y algunos otros sectores, los que van evidenciando una recuperación, no solamente respecto al trimestre anterior, sino también con igual periodo del año pasado. Si bien la base de comparación que tenemos con el año 2020 es muy baja por este contexto de pandemia, lo cierto es que hay sectores que comienzan a revitalizarse. O sea, no es solamente el sector del agro que traccionó durante la primera parte, sino que nuevamente a partir del sector de la construcción, el sector automotriz, el sector metamercánico, son algunos de los que van ya marcando alguna senda que nos permita mirar con optimismo por lo pronto de estos meses que nos quedan ya hasta el cierre del 2021. Efraín Molina, licenciado en Economía, economista, docente en la Universidad Nacional de La Rioja, gracias por habernos explicado a hora 12 y también meternos un poquito en el proceso inflacionario y en lo que tiene que ver con la reactivación de la economía. Gracias, Matías, por el espacio y por el tiempo. Un abrazo enorme. Ahí estábamos tratando de entender un poco qué es ahora 12, por qué beneficio y por qué no, pero también tratando de ver qué está pasando con la economía, donde el tema de inflación y recuperación de la economía es como central.